Foto, algunos cardones a la derecha, y eso que brilla allá a la derecha, al fondo en el cerro, que es todo el agua congelada, como he visto hace ratito. Y la otra foto va a ser la de los coloridos, acá a la izquierda, con los cardones en la montaña. Tres fotos. Guillermo va muy atento, así que él escucha, clich, clich, clich. Y en la tercera foto, ella ya gira y va a su asiento, y otra se levanta y viene. Te preocupes, que si no sale rápido después del trefoso, Guillermo habrá...